Vamos al tema de la salud y puntualmente el de Chagas sobre la enfermedad de Chagas ya que hace muy poquito, el 14 de abril fue el Día Mundial del Chagas, estuvimos tratando este tema en Punta la M pero ahora la noticia tiene que ver con la reglamentación de una ley que fue tratada, planteada, luchada hace ya más de 15 años fue sancionada y el gobierno publicó este jueves en el boletín oficial la reglamentación de la ley que es la 26.281 es de prevención y control de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, ni más ni menos entonces hoy queremos saber de qué se trata del lado de quienes estuvieron peleando para que se reglamente la ley de personas que viven con Chagas y que luchan para tener controles y tratamientos y el apoyo del Estado y la salud pública al respecto Estela Maris Cabral es una de las fundadoras del grupo Viviendo con Chagas y nos va a saber responder y contar parte de estos cuestionamientos que estamos haciendo hoy en Punta la M Estela Maris, buen día, Paula te saluda, ¿cómo te va? Buen día Paula, gracias por la invitación Bueno, ¿qué significa esta reglamentación después de tantos años, 15 años? Mirá, la verdad que es muy emocionante ayer a la mañana nos despertamos con la noticia de que se ha levantado la ley y la verdad que mucha emoción porque significa mucho para nosotros también al estar trabajando por varios meses para que esto se reglamente bueno, dio sus frutos, así que la emoción fue muy enorme, fue un día muy emocionante Vos estuviste desde el inicio, ¿no? Primero, a ver, le contamos a la gente que Estela Maris vive con Chagas entonces está gestionando desde hace mucho tiempo la visibilización, la lucha hasta que finalmente se sancionó la ley hace más de 15 años y ayer se conoció en el boletín oficial la reglamentación ¿Cómo fue ese proceso? A ver si nos podés contar un poco, Estela Maris sobre todo la visibilización y la lucha legal para que se reglamente Bueno, yo te voy a hablar desde lo que yo viví, ¿no? Porque después lo que es, digamos, detalles más específicos bueno, eso podría contactarte con un abogado que pueda explicar más No, no, como ciudadana En mi caso, como ciudadana, bueno, en mi caso varias organizaciones fueron invitadas que es lo que estoy muy agradecida porque es algo que nos beneficia a nosotros son nuestros derechos y bueno, es importante que nosotros también formemos parte del proceso y bueno, se fue leyendo las leyes, los artículos uno por uno viendo qué era lo que estaba bien, qué era lo que ya no se fue haciendo todo ese proceso se fue trabajando, se fue como fue todo en pandemia se fue haciendo una reunión varias reuniones por Zoom y bueno, hasta que sucedió esto ayer, ¿no? Claro y finalmente para vos el significado, ¿cuál es? porque se habla de la posibilidad de la accesibilidad a primero, el tratamiento, diagnóstico a tiempo el acompañamiento por parte del Estado ¿qué significa la ley de Chagas? Y es muy importante porque se va a dar más visibilidad a esta problemática se va a realmente hacer cumplir el derecho a un tratamiento a una difusión que es lo que hoy ustedes están haciendo, ¿no? por medio de los medios de comunicación también difundir porque hay mucha gente que no sabe que tiene cura a partir de los niños y los adolescentes que tienen un tratamiento que pueden tener una mejor calidad de vida hay mucha gente que no sabe no sabe ni siquiera que hay una ley que los ampara y todo esto la verdad que es muy gratificante poder lograr después de tantos años la reglamentación Vos sabés que hace muy poquito con motivo del 14 de abril el Día Mundial de Chagas tratamos con una especialista el tema de la enfermedad pero me gustaría que me cuentes vos en primera persona cómo lo viviste cuándo te contagiaste qué sintomatología tuviste porque es una enfermedad silenciosa ¿no? ¿y cómo lo transitas hoy? Bueno, en un principio fue muy doloroso yo descubrí que tenía Chagas cuando me hice un análisis cuando estaba embarazada de mi primer hijo tenía 22 años y realmente en ese momento se hablaba más de muerte que de vida en todas las cosas que buscabas solo hablaba de muerte y realmente fue muy doloroso muy angustiante después ir a consultar con la obstetra y que la obstetra me diga no pasa nada con este gesto no pasa nada es como un resfrío y yo sabía que no porque yo la primera información que tuve del Chagas fue cuando vi la película Casa de Fuego que lo vi en la secundaria en ese momento yo tenía Chagas pero no lo sabía y creo que ese fue el indicador de decir no no es así no es un resfrío ¿hay una película que te ayudó a identificar que vos tenías Chagas? digamos yo en la secundaria vi la película Casa de Fuego que se las recomiendo que la vean para que vean buen dato ese claro porque en ese momento para que vean que en esa época Salvador Masa y su equipo hicieron muchas cosas y pensando en la obra cuánto más se puede hacer ahora con todos los recursos que uno tiene ¿no? entonces bueno tenía esa información ¿no? de más o menos de lo que se trataba la enfermedad pero igualmente había mucha no había poca y mala información ¿no? así que fue un proceso muy doloroso hasta que bueno fui con otros especialistas que más o menos me fueron diciendo de qué se trataba pero creo que el momento de que me ayudó muchísimo fue integrar al grupo Viviendo con Chagas me invitaron a formar parte pues yo soy paciente hace más de como 13 años del Hospital Muniz y me metieron a formar parte la doctora Susana Lloveras la doctora Ana Arias fue la que me llamó que son las que fundaron esta como esto este maravilloso grupo junto con el equipo de sopatología salud mental y bueno y fue ahí que para mí como siempre digo el grupo es luz ¿no? porque ya lo ves de otra manera otra perspectiva al compartir con otros pacientes lo que nos pasa uno va aliviando todo eso eso que esa angustia y bueno ya es la mirada es otra y yo no tuve síntomas digamos no tenía un síntoma que dijera si algo me está pasando fue silencioso claro por eso se la conoce así como la enfermedad silenciosa y hay una hay una pata un rol del estado que tiene que ver con el saneamiento con el control vectorial la transmisibilidad hay provincias que son más tendientes al desarrollo de Chagas una de esas de Buenos Aires donde vos estás en Córdoba también pero hay un montón más y después está la parte más grupal individual ¿cómo trabajan en Viviendo con Chagas? ¿cómo se contienen? ¿cómo se ayudan y cómo ayudan a divulgar a las personas que a lo mejor no saben que lo tienen? sí hacemos reuniones ahora bueno con todo esto en la pandemia solamente por forma virtual pero siempre hemos ido a museos a un mercado de la cualitividad boliviana también hemos ido a centros culturales hemos formado parte de un ateneo del hospital Muniz mayormente los pacientes no participan y realmente fue muy emocionante porque bueno necesitamos ser escuchados que también vean esta parte no solo la médica sino la humana que eso también ayuda a que uno quiera continuar con su tratamiento quiera atenderse ¿no? es muy importante esa relación de médico-paciente y bueno se ha logrado eso por ejemplo en el mercado de la cualitividad boliviana al principio nadie levantaba la mano diciendo que tenía chagas mira cuando nosotras con un grupo de mis compañeras empezamos a hablar sobre lo que nos pasaba la mayoría tenía chagas no sabía de que los chicos podían curarse no sabían que había una ley que lo ampara porque muchas veces esto hace de que trabajen en negro porque han tenido casos de discriminación y entonces es sumamente importante informar Estela Maris ¿qué significa vivir con chagas? ahora hay una ley y por eso se festeja pero se luchó mucho para eso pero antes ¿qué pasa? vos sufrías discriminación tenías dolencias que no podías tratar no tenías cobertura social ¿qué significó para vos vivir con chagas y cómo estás hoy al respecto? bueno en un principio como ya te dije fue muy angustiante también tuve otro caso con una dentista que me miró así como con asco y diciéndome ¿pero vos contagiaste a tu marido? y yo le tuve que explicar que no que no era es un medio de contagio ¿no? entonces ahora la distancia ya no me enojo ni me angustio entiendo que es por la falta de información entonces bueno eso también cambia mi mirada y en vez de esas situaciones uno ya se separa de otra manera puede hablar y bueno de esta manera yo voy ayudando a otros a informarse y bueno ahora yo estoy bien sigo bien me hago los controles anualmente ¿anuales son los controles? sí en la mayoría de los casos sí en mi caso sí son anuales según la patología bueno será distinto los controles ¿no? pero en mi caso sí yo tengo dos hijos gracias a Dios a mis hijos no lo transmití de manera vectorial claro porque es una de las formas de transmisión ¿no? claro y bueno yo accedí al tratamiento también que eso hace como lo mío ya es crónico es minimizar las secuelas que pueda llegar a tener más adelante y bueno si vuelvo a tener un hijo ya tampoco lo contagiaría pero bueno a mis dos chicos no tienen claro ¿tenés pensado tener más hijos? ¿qué tenés pensado al respecto? por el momento no bien está bien y sufrís algún tipo de sintomatología paralela tipo qué sé yo no sé falta el aire o sea ¿qué significa tener el Chagas o es una cuestión solamente que va en la sangre y ya? no hasta el momento va en la sangre mi corazón está bien por ahí un poco en la parte intestinal tengo doble cocolón que puede ser por el Chagas pero que realmente no me no me perjudica en la vida diaria después aparte aparte tengo lo que es taxias quísticas y asma claro durante cuando era chica tuve como ocho internaciones por neumonía y en ningún momento de todos los estudios que me hice me hicieron del Chagas recién cuando quedé embarazada o sea que no identificás cuando vos lo contrajiste al Chagas hablando con el médico que me tenía en un principio me dijo que podría ser porque yo más o menos a los cuatro años tuve una gastritis hemorrágica por un corticoide y me tuvieron que hacer una transfusión muy directa y bueno en ese tiempo no hay los protocolos que hay ahora entonces puede ser ahí porque encima eran compañeros de trabajo de mi papá que eran de Santiago del Estero así que eran de la zona endémica ahí está así que hablando porque hablando todo desde que más o menos era chica bueno saltó eso porque yo no he viajado a ningún lugar y bueno mi mamá tampoco tiene porque también se le hizo y no tiene claro bueno Estela Maris es un motivo para celebrar la reglamentación porque en su momento la sanción se festeja también pero la reglamentación es cuando se concreta la ley y se hace accesible claro no hay excusas para que no se cumpla ya ahora ya no ya no bueno depende de todos nosotros que se cumpla hacerla cumplir depende del ministerio de salud de la nación y también hay una pata también articulando con el ministerio de trabajo porque también los test en las empresas obligatorios van a correr por parte también del ministerio de trabajo para las empresas para los contratistas y demás Estela Maris muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y toda tu lucha desde hace tanto tiempo para finalmente que se reglamente la ley de Chagas un abrazo muchísimas gracias a ustedes que tengan un buen día Estela Maris Cabral entonces ahí una de las impulsoras de la ley de Chagas que finalmente se reglamentó salió en el boletín oficial ayer lo que te decía es que en el artículo 4 de la ley la reglamentación establece la responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales de implementar la obligatoriedad de realizar la prueba de Chagas a toda persona gestante y bebés recién nacidos niñas niños de 6 a 12 años de acuerdo a las condiciones epidemiológicas vigentes las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires deben garantizar las pruebas de diagnóstico el tratamiento y seguimiento de los pacientes infectados y las pacientes infectadas así como el control vectorial y vigilancia epidemiológica y etnomológica